Gracias, gracias siempre por sus comentarios y gracias por sus críticas que estamos recibiendo, las estamos recibiendo esta noche, pero son los hechos. Lo dijimos en julio del año pasado, cuando visitó a Donald Trump. Lo dijimos la semana pasada, cuando estuvo en Naciones Unidas, y lo decimos esta noche. Y esta noche con un subrayado de notable, esta noche. La noche, gran presencia y gran discurso del presidente López Obrador en Washington. Por cómo manejó las formas y el lenguaje, por el contenido de los mensajes, por la lectura que hizo del momento, por la lógica que tuvieron sus palabras, por el diagnóstico, por el pronóstico, por la propuesta. Lo dicho ayer, lo que dijimos anoche, Estados Unidos le sienta bien al presidente López Obrador. Esta noche, incluso a los mayores críticos del presidente López Obrador, les costará negar que en Washington fue una cumbre de estadistas. López Obrador López Obrador López Obrador López Obrador